¡Suscríbete al canal! Venga, la desaparición nos adreza Vamos a ver que nos falta para hacer, que tenemos que hacer Para el mapa Si no me equivoco ahora es esto, ok Ahora es el evento público, pero no me importa Próximo evento opcional, vale, es aquí Vámonos rápido, sin perder el tiempo Estamos haciendo un nuevo capítulo de Destiny 2 Parece que no presenté bien o no terminé de presentar Vale, que me distraje porque vi la una vez, eh Vale, pues vayamos por acá Ahorita ya noto la música que andaba de Catarra hace rato, pero... Creo que escuché otra Ah, pinches mox Vale, tiramos Ya si, si evoca hay otra mox que andaba de loca Pues ya lo mató Mira, Retime Hola Retime, hi I'm from Mexico And I speak Spanish Can you? Can you Hear me? ¿Se alcanza el tamaño? No sé Bien chicos Alto, alto, alto Listo No Ya, ya, vale, ya tienen imagen, listo Ya empecé a grabar la pantalla igual Y lo de primero al teléfono Bien, un pequeño corte No tenía memoria, así que... Creo que avanzé un poquito Me quedé aquí Bueno, es que estaba como por allá atrásito Y avance hasta acá porque me estaban disparando Entonces... O me quedé aquí arriba, no me acuerdo Eh... Bueno, seguimos avanzando hasta la misión Que... No me de lag No veo que me esté dando lag, pero... Eh... Puedes darme... En cualquier momento lag ¿Por qué? Porque puse a escribir unos capítulos de American Horror Story En los que pasaban los... Videos del teléfono a la laptop Es que... Son pesaditos los videos O sea, son grabados con el teléfono en 1080 creo En 4K Es... Es... Es por eso que ven... Buena calidad en... En... En mi cámara Camión de mano... Ok... Derretido Reliquia de Cazadores ¿Qué es? Eh... Estás recuperando las fuerzas Regresa... Al fragmento en la ZME Y restaura tu luz Estás recuperando las fuerzas ¿A qué me dijo la Zoro aquí? No sé qué No entendí Eh... Para lo del... A ver... ¿Para la misión? ¿Cómo es? Es... Es por ahí... Ah, caray... Aguanten, aguanten Ah, ok, ya vi... Ahí hay un túnel Menso Vale Ah... Se adentro Jajaja Bien, iniciar misión Ok, cinemática Ok, bueno... Está cargando Apúrate, apúrate, apúrate Ah, bueno, eso sí Como está lo del... Lo del internet lento Puede que se tarde un poquito cargando Menos que puse a descargar, les digo Que el título de... Sí, les dije American Horror Story Eh... Es que luego las crevas hay series Como para desesperarlas Eh... Ahorita que ya tengo tiempo libre Me salí a estudiar Jeje Uy... Bueno... Tal vez me cambie de cargara O sea... Anda, digente Genial, bueno... Obten un procesador de la edad de oro Para... Descifrar la información de la legión roja Holiday ha detectado una cantidad inusual De necesidad redirigida a arqueología Ya... Eso solo puede significar una cosa Hay una red de procesadores centrales De los potentes Uy, vamos Que son bastante potentes Como para descifrar la señal cabal que interceptamos Por desgracia No sabemos dónde está esa red Así que tendrás que investigar un poco Sin llamar mucho la atención Asegurar este recurso Podría cambiar el rumbo de la guerra contra la legión roja Si no... No sé cómo nos las arreglaremos Ok... Dice que hacen llamar la atención Ok, acuchillados Acuchillados, digo Parece que cuando así Ya... Ya me la atención Así que pues... No te voy a quedar... Ok... Este es... Un enemigo fuerte Cómo funcionará... Esto... Con este... Ah... Pues funciona bien Parece que los caídos intentaban atravesar ese panel Y... Nosotros igual No se... Ni que todo Ah, vale Y que pasó por ahí... Espera... Vale... ¿Nanii...? Ok, no he mirado por acá Mi peliza la red no sé qué Encuentra un terminal de acceso al sistema operativo Y usala para ubicar la red de procesadores Vale, ya con eso estoy otra vez con pila. Y aquí se es la Bona, bueno ahorita en el momento en que lo estoy grabando. La marcha en la espera del viajero fue una sorpresa en I.O. Pero no sé qué. Bueno, ya ustedes lo alcanzaron a leer. Si no, regresen y pausen, ya saben. ¿No escucho? No he escuchado a quien está hablando. O sea, había subtítulos. Hay uno de los terminales de acceso que necesitamos. ¿Quién? Vale. La red de procesadores está bajo en los niveles de mantenimiento. Amanda, ¿es esto lo que necesitamos? ¡Bingo! Ese es el lugar. Vale, tengo la ubicación. Encontremos la forma de bajar. Vale. Simple, me echo un saltote y... Después, un doble salto. Ok. Me parece un militar. Un cuerno de chibobas o cuerno no está volando cabezas. ¡Alto! Me van a meter copyright. La verdad no soy muy fan de la banda. Ah, la verdad no soy muy fan de la banda. Ah, ¿por dónde es? Pero, pues, la cantan en todos lados aquí en México. Así que, pues, es como de... ¡De chingas! Saliste mexicano. A explicar esto y a cantar. ¡Ajua! ¡Fierro! Hay comenzón de cabeza. Primero la comenzón. Ya ves, hace el juego. Vale, súper cargada. Genial. Vale, y el resto está allá. Ah, que ya está el jefazo. Vale. Caballero. ¿Cómo estás un caballero? Las acuchilladas me lo mato. Algo. Acá, mira. Muérete, muérete. Toma, toma, Honchi. Toma, mira. Toma, toma. Referencias everywhere. Mátame esa. Vale, es por acá. ¿Pero no dejaron algo bueno? ¿No? 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 Procedamos. ¿Se rompe? No, no se rompe. Y... Mira. Genial. ¡Ah! Se quise dar un cuchillazo a ese. Don verga. Ah, mira. Luego del susto. Está potente ese... El cuchillo, eh. Está hostia. Parece que la colmena excavó un atajo. Intenta bajar por ese foso de ahí. Vale. Ah, genial. Por verlo. Es el territorio de la colmena. En efecto. Mantened las comunicaciones por radio al mínimo. No queremos atraer atención innecesaria. ¡Arran. ¡A ver cositas! ¡Alto, alto! ¡Ah, caray! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto, alto, alto! ¿Dónde viene? Ok, vengase, vengase ¡Cuérate, cuérate, cuérate! A ver, eso se rompe, ¿no? ¡Puntos, bien! ¡Puntos de niño buenos! A ver, ¿dónde está el que me está disparando afuera? ¡Ah! A ver... A ver... Están... Me vas a hacer lanzagramar Quiero usar, de hecho, esta arma con... A ver... Escúchalo... Listo, lo maté Genial, sí sirve Sí es potente, o sea... Es que, es un cañón Pero como que lanza luz y deshace todo O sea, literal, se hace caca Jajaja Vale... Ah, no... Es este, en realidad Ah, pensé que eran drones... Vale... Son de estos... Los lacayos, no... ¿Qué? Aquilitos... O sea... Silitos... Ahí está muerto... A ver, aquí hay alguien... Ahí están... Dos enemigos... Un... Ketchup... Bueno... Que con esto no se puede hacer Ketchup... Ahora le acudo planteando... Jajaja... Vale, 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 vale... Calmados, calmados... Aquí hay munición... Tengo cargada esta Vamos a recargar entonces Vamos a utilizar Parece que estos necesitan De la granada Miren, yo igual tengo bombas Digo, por si pensaban que no Se queda tarado en el techo Fuck Una página Muy conocida, creo Vale, ok, creo que lo exploteo Me explotaron un granado En el camino A ver, vamos a ver los conocidos de cerca Bien Ah no, es que eran dos por uno A ver Pues ya muere Vale, aquí hay munición Alón, sigo en Ah, ok, esa no Ni esta No Vale, no sé si algo de ahí se Tengo que destruir Aquí se ve algo verde Ah, mira Vale Que si había algo Está patintada Quien se desea mejor Ok Le soltó un buen madurazo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a matarlo con el super cheat Vale, parece que sigue haciendo para acá abajo No me jodas Vale, fue una super caída A la madre Bueno, ya Ya pasó Ya tenemos regeneración delimitada Creo que hace rato había matado un mosquito Pero igual, como esta temporada de mosquitos creo Bueno, pero que ya que se pasa creo Es nada más mal En el calor No, no, wey No seas mamón ¿Neta? Wey, no seas mamón Se mamó Ah, te mamaste Wey, se mamó Se mamó No, 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 neta Uff Puta ¿Qué es eso? Otra vez Accidente Neta Wey, no seas mamón Te estás mamando No, otra vez Otra vez Está muy alto Ok, mira No Sí Neta, wey, neta Que tanta pinche muerte Me estoy echando ahorita No, 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 no Ok Hay más manos Ok, bien Bien Hasta aquí por fin Neta, que muerte Tan más mamona Muerte por caída Neta Se pasaron de mamones Pero ya es que mamás también Bueno, en la primera Fue un pinche fallo De este vato Falta objeto Es por arriba Por abajo Por donde Oye, ¿y la lámpara otra vez? El estero de equipos Ok ¿Para acá? No, por acá no hay caso No sé si es por arriba O sea, no se ve A ver, hay como que un Ahora le da un choque Que de repente ilumina Falta, ¿no? Como que no es Por aquí Como que sí Pero no A ver Ahora vamos a subir El brillo De video Resolución Brillo A hacer brillo Sí, a ver Porque sí Ve muy apagado Todo ello O sea, creo que Estas veces lo ven Más iluminado Pero yo sí Lo veo Más apagado Que ahí más o menos se ve Creo que sea un poquito más No sé si es como agachado Aquí o qué Ah, chinga ¿Dónde es? Ah, mira Que es por acá Ah, hay animal Expliquen Eso no lo estoy leyendo Vale ¿Tú te destruyes, no? No Bueno Sigamos Eh Otra vez Altos Güey, qué mamá Ah, vale Güey, qué pinces esto me puso ¿Por dónde es? Ah, vale Por acá ¿Qué pinces esto me puso? Ah, no Es medio Es para acá Vale, por acá Ok Vamos Fast and Furious Qué pinche Enredadero hay aquí Un vomitadero Ah, control Vale Se viene estrecho Por aquí Genial Ya se cansa el vato Nada más Como va de rodillas Ok, otro asalto Mamón Ah, vale Le dije No, ya me maté Sí puedo, sí puedo Vale Vale, no Pues parece que sí Es como por aquí No, güey Neta No, o sea No, mon Está bien O sea Existe un límite No Ah, mira Qué buen bugazo Vale Tres de procesadores Aliterados Ah, ok Vaya, aseguro que los de la colmena nos han oído Ya, bien Tenemos el procesador Pero hemos agitado a la colmena Y hay un buen trecho hasta la superficie No saldrán de ahí con vida, comandante Podéis llegar al centro de arqueología Podemos enviar a alguien a buscaros ti Mira ¿Puedo usar tanques? Sí Sí Sí, estoy en ello Genial Ah, no Parece que no tiene arma Vale Solo como que tanque de De voy esmadrando todo Genial 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 Muerto Preparándome para salir Llegaré lo antes posible No tiene cañón Sí, señor Había un punto rojo Vamos a matar Ya Ya, da igual No, no tiene ni turbo Ni arma Ni nada Es como que tanque que va desmadrando todo Ah, pero supongo que me puedo bajar Y matarlos Así Ah, pero no Porque llevo esta cosa Bueno, pues está a plazo Así Boom Miren Tengo el romper mar Así que No van a hacer nada No van a hacer nada No van a hacer nada Pero los Que estánis ahorita Que estánis En Igual Me meto mucho en esto Vayan a hacer tocando la puerta O algo Cualquier cosilla Ya le vamos por aquí, aquí picamos que alguien diga que estamos para hacer duelo, ya lo está tocando, no hay nunca sido, pues no está para hacer duelo. Ah, yo no había dicho eso de que estamos aquí para hacer duelo, o que esas cosas no son muy convenientes. ¿A los cuatro destruidos los dos? No sé. Dale bajando, me espero. Creo que no fue una idea bajarse. Mira, es una ciudad futurista. ¡Ah, en Titan! No, hace el mamón. Te cubro, camarada. Os veré al final del camino. Vale, dice Titan. Salones en mundos. Llevemos el procesador al centro de control para descifrar nuestra asociación. Me bajé. No me aguanto. Quizá las cosas mejoren por fin. Bueno, sí, ya. Llegamos. Ah, creo que avanzaba más rápido el carrito. Chales, pa' que no lo hago. Y ahorita no me aviento ahí. Ah, vale. Ya. Dijeron, no, te vas a matar. Mejor ya, parale. Estás bien guiata. Chales. Cinemática, vale. Ya terminando la cinemática, finalizamos el guión. Ya, ya es nochecita, ya es suenito. Ok, ¿qué haces tú? Hay como una nave, pero que es como un cañón de luz o qué. Están absorbiendo la... Ah, mira, el sol. Están quitando energía al sol o lo están desmadrando. ¿Qué están haciendo? Lo llaman el Omnipotente. La joya de la corona de la Legión Roja. El gran proyecto de su líder. Dominus Goul. Goul ha conquistado cientos de mundos. Los que se resistieron han desaparecido. Como ves, el Omnipotente aniquila a Strauss. Ajá, chales. Ok, como que le estaba lanzando mis lazos al... al sol. Y desapareció y ya, pues... explotó. A la madre. Ya es una lucecita, o sea, a lo lejos. Ni nadie sobrevive a la ambición de Goul. Ahora quiere... al viajero... y su luz. Son los güeyes que llegaron, ¿no? Y el Omnipotente... está apuntando a nuestro sol. Madre. La guerra... ha terminado. Y hemos perdido. Ja, ja. Chales. Uff, men. Entonces, ¿para qué me mandaron hacer esas cosas, ojetes? Bueno, que... o sea, ya pueden viajar a otros mundos, ¿no? O sea, hasta agarrar las navesitas y... pshhh... vayanse a buscar a otro lado. Se imaginan que un día, de repente, ya empieza todo el mundo así. O sea, todo el universo así, con ese desmadre. Ah, vale. Construimos nuestro hogar bajo el Amparo. Uy, ya me asombran y los adivinos, creo. Cuando los enemigos atacaron... levantamos una muralla que resistió siglos. Pero las murallas ya no bastan. El enemigo tiene nuestro hogar. Y nuestra luz. Y ahora... también amenaza nuestra existencia. Atacaremos sin piedad su... Omnipotente. ¿Cuándo estará lista la flota de combate? Zabala. Espera. Puta. Que sad. Si esperamos, morimos. Pero si acabamos. Recuperemos nuestro hogar. La luz. La esperanza. O moriremos en el... A darle. Ay, si me doy una mano. Ya se entiendo. Ahora... Necesito a mi escuadra. Necesito... A Ikora. Y a Keid. Ikora y Keid son los... Que estaban al inicio, ¿no? Ese vato y los otros dos. Eran los del inicio, creo. Ufff. Ok. Bien. Pantalla de carga. Pues parece que ahora va a ser como de rescatar a esos vatos, ¿no? Ay. Y va a ser por el Omnipotente. Ah. Esa pinche nave sota. Que es como... Parece como Estrella de la Muerte. O sea, no es la de Star Wars, sino... Se supone que... Una Estrella de la Muerte es una... Una... Una nave capaz de destruir... Un planeta. O sea, literal. Ya que hay desmarra el planeta. Así como si nada. ¿Estamos en el mismo lugar o ya es otro? Ok. Zluani... Y... Bueno, eso va a estar aquí. Ah, vale. Tiene misión. Bueno, a ver. Ya vamos a terminar aquí el inicio. Vamos a ver si... Si hay algo ya aquí cerca. Eventos públicos. Ok. Ah, vale. Si todavía hay misiones. Dame un informe sobre la situación. Es que... Aquí... Aquí... Aquí ya vas a empezar con lo siguiente parte. Bueno, ya, ya, ya. Ok, ya. Es rápido. He luchado por todo el sistema de Marte, Venus, el acorazado de la colmena. No hay arena en la que no haya combatido. Pero nunca he estado en un frente dispuesto a hundirse en el océano. Seguimos a unos caídos hasta un centro de control auxiliar. Activaron el interruptor equivocado. Por la mañana el agua nos llegará hasta las rodillas. Ve a recordarles quien manda aquí. Retírate. Ah, ok. Entonces son... Sí, cierto. Son los caídos y los otros los... ¿Qué? La legión roja o esa cosa. Y... Y... ¿Me regalo? Enemigos derrotados... Ah, caray. Bueno, a ver. Esto no lo he dicho. ¿Pero por qué no lo cuenta? Solo puede tener una unidad a la vez. Derrota enemigos en Titan. Enemigos derrotados cero de cincuenta. ¿A poco? Ah, caray. Yo he matado gente. Con tranquilidad. Ah, caray. Hay alguien ahí de nivel cincuenta. A la madre. Mira, nivel ocho. Jeje. Yo estoy más fuerte. ¿Cómo de que no han matado gente en Titan? A ver. Ah, este vato no ha matado gente en Titan. Están desmadrando. A ver. Ah, ok. Están desmadrando. En verdad se ha ido andrejo a mí. Mira. Pum. Vamos a... Quédate quieto. Vamos a a llegar. ¡Ja, ja! Este destino lo haces bien. ¡Ah! Ah, un perro. Tema, tema. Ahí. A laxate. Tema, tema. Tema munición. Vale, cambio de arma, tontra. Vale, ahora sí, regresamos con Lastotipa A ver si ya eso cuenta como avance ¿Cómo regreso con él? Pero nada más regresamos, quiero ver esto Porque si no es como de... ¿Cómo de caray? ¿Por qué no me está contando nada? A ver, tengo esa duda Sé que me da esta duda Sinalboro A ver, ¿cuánto llevo? ¿Qué hora? ¿Cero de sin cuenta? Ah, caray, no me vas a contando ni madre Derrota enemigos en titán Enemigos derrotados ¿Cómo que no han matado enemigos? Uy, acabo de matar ahorita a gente Víjame, vamos a O sea, en el evento público En el evento público igual he participado O sea, en eventos públicos he participado Ah, se mamó No me agradó Uy, chaval, disfruta que chumbo La piensa esa magia Ahí está, tú, me han matado gente A ver, a ver si me han matado gente Dime que han matado gente Dime que han matado gente Dime que no Dime que no ¿Cómo que? ¿Qué te digo? ¿Qué siguen ceros? Bueno, ya Mételo cerrado Y bueno, sorrate, gracias Vamos a checar el inventario Ya, ahora sí, terminamos el gameplay Ah, vale Que esto vuelve el fragmento del viajero En la ZME para activar tu subclase Oh, qué padre Necesitamos la autorización de la palabra Para esto y para esto 90 Y para esto Ok, 89 92 Mira, esto está mejor Hay que ver Son lo mismo A ver, esto Y esto Son lo mismo Ah, no, no Y el que voy a tirar Es Este Y este De botas 91 Vale, sí Ok, ya casi Ahora sí Hay que terminar el gameplay 93 Vale, sí 89 93 92 Sí, ok Estamos igual Sigamos bien Bueno, pues espero que les haya gustado este gameplay Ya vamos a finalizar aquí No olviden dejar su like Comentar que te les ha parecido este gameplay Y no olviden suscribirse para más Ah, me parece alguien jugando No olviden suscribirse para más gameplays De Destiny De cualquier otro juego que yo haya subido O que voy a subir También hago tutoriales Y unboxings Sobre cosas que compran en internet Bueno, eso será todo Y hasta otra, chicos Yo soy Fra Rock Y nos vemos en el siguiente gameplay Chichau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!